Hola y bienvenidos a un vídeo más. Yo soy Eugenica y el día de hoy traemos un vídeo más de la serie Let's Talk About. En esta ocasión hablaremos de Jersey Don't Talk. Así es, hablaremos en general y brevemente acerca de su vida, acerca de las teorías y técnicas teatrales que el investigador llevó a cabo con sus estudiantes. Así que te invito a que sigas viendo, suscríbete y comenta. Jersey Don't Talk. 1. Director de teatro polaco y una destacada figura en el teatro vanguardista del siglo XX. 2. Su padre, Marion Grotowski, era pintor y escultor y su madre, Emilia, profesora. 3. En su adolescencia pasó un año en un hospital debido a una enfermedad grave. Durante esta estancia hospitalaria, el joven Grotowski leyó, estudió y valoró cuidadosamente qué deseaba hacer de su vida. Decidió dedicarse al arte. Apenas dejó el hospital, su familia se trasladó a Cracó, ciudad en la que terminó su primera educación. 4. En 1951, ingresó en la Escuela Superior de Arte Gramático a la edad de 18 años, con la intención de convertirse en director de escena. Durante los periodos vacacionales de la escuela, aún encontró tiempo para realizar ciertos viajes que iban a influenciar fuertemente en su formación como director y en su concepto de la dirección escena. 5. Se graduó en el Instituto del Teatro de Moscú. En 1953, fue profesor de la Escuela Superior de Teatro de Cracovia, pero seis años después abandonó la carrera oficial para fundar el Teatro Laboratorio III en Opol, que en 1965 se trasladó a Rockland, Polonia, e inauguró el Laboratorio Teatral VII. En 1982, exilio de Polonia. Trabajó tres años en París y se instaló definitivamente en Italia en 1985 en 1985, en donde se dedicó a sus talleres de teatro. Ahí murió en 1999. 8. Incorporó un profundo tratamiento físico al psicologismo del método de Stanislav. Influido por Artaud y el Teatro Oriental, luchó por un teatro ritual como ceremonia y liturgia, que se concentraba en el actor y en la relación actor-espectador. 9. Su concepción teatral está recogida en la obra Hacia un teatro pobre, de 1968, que ha influido notablemente en el teatro europeo. 10. Según Bratowski, cuando el teatro era aún parte de la religión, liberaba la energía espiritual de la tribu, incorporando el mito para profanarlo y trascenderlo a continuación. El espectador obtenía una nueva visión y conocimiento de su verdad personal y de la verdad del mito, y a través del sobrecogimiento y del sentido de lo sagrado, llegaba a la catarse. Hoy en día, por el contrario, los grupos sociales no se definen por la religión. Las formas míticas se han alterado y desaparecen y reaparecen en nuevas formas. Por esto, es más difícil producir el choque necesario para atravesar la llamada máscara vital y alcanzar la verdad física que se esconde tras la máscara. Esto solo es posible en confrontación con los arquetipos y en esta confrontación percibir la relación entre los problemas humanos y sus conexiones con lo mítico. 11. En el teatro de Gratowski, el actor es de vital importancia, pues el mito se encarna en él y a través de sus acciones, palabras, movimientos y gestos. Estimula por lo tanto a la audiencia a confrontar lo mítico por sí mismo. 12. Rechazó la primicia del texto como base del arte teatral. Sus adaptaciones de obras clásicas, así como los elementos escénicos tradicionales, iluminaciones, escenografía, vestuario, prácticamente ausentes de sus montajes, por considerar que desvían la atención de lo esencial. 13. Su dramaturgia priorizó el trabajo de los actores, a los que exigía un extraordinario esfuerzo físico y psicológico y la interacción con el espectador, para conseguir su implicación y participación en la obra. 14. Revolucionó el teatro porque lo regresó a sus orígenes sagrados, a su entender. El teatro no puede ser un fin en sí mismo. El teatro es un vehículo, un medio de autoestudio, de autoexploración, una posibilidad de salvación. El actor tiene en sí mismo su campo de trabajo. 15. El radical apartamiento de los términos teatrales usuales, le lleva a una exigencia de trabajo altamente disciplinado y riguroso. Los trabajos más conocidos del laboratorio teatro fueron Acrópolis, Kane, El Príncipe Constante, Hamlet, Fausto y una pieza original, Apocalipsis con figuras. 16. Su obra ha influenciado en directores y actores contemporáneos, como Alejandro Jodorowsky, Eugenio Barra y Peter Brook. La colección de sus escritos teóricos, Hacia un teatro pobre, se publicó con una introducción de Brook. 17. Todas sus creaciones tienen como tema el sufrimiento humano. Trata de que este sufrimiento tan grande y doloroso se haga presente ante el actor y el espectador. 17. Listo, llegamos al final del video. ¿Te gustó? Si te gustó este video, por favor, suscríbete. Nos ayudas muchísimo a crecer más y más en este canal. Y también te pido por favor que nos des manita arriba. Y por supuesto que compartas este video con todos tus amigos y en tus redes sociales. Y por supuesto que te invitamos a que comentes este y todos los videos. Deja tu opinión, tu comentario al respecto de los videos que ves y por supuesto de futuras propuestas que te interesaría ver en este canal. Recuerda que la próxima vez que nos veamos será por aquí. Bye.